Nadar puede ser casi una experiencia religiosa, diría Enriquito Iglesias, pero no hay que olvidar los diversos peligros a los que un indefenso ser humano se enfrenta. 5. Echarte un clavado en la alberca Evidentemente no es lo mismo que adentrarte en un lugar parcialmente desconocido, pues es habitado por innumerables y misteriosas criaturas marinas que podrían estar al acecho de una nueva presa. A pesar de esto, miles de atrevidos se han enfrentado a peligrosas situaciones como el reciente caso de una buza que nadó por primera vez junto a una hembra de tiburón en Hawái. 6. No es la primera vez que las playas albergan algo más que entusiastas turistas y surfeadores que buscan disfrutar de las olas y el sol, pues se viralizó un vídeo en donde miles de vacacionistas estadounidenses sufrieron un gran susto por un extraño ser. 7. El metraje muestra como un grupo de personas que se halla nadando en la orilla de la playa detectan la presencia de un intruso entre el azul turquesa del mar, algunos se alejan despavoridos, mientras que otros bañistas quieren descubrir la identidad del animal. 8. Lo único que se puede apreciar es una mancha oscura que se mueve frenéticamente entre los bañistas pero es hasta el final del vídeo que los turistas descubren que se trata de un pequeño tiburón negro. 9. Una señora de edad avanzada intenta tocarlo, pero la criatura se escabull, nuevamente en las profundidades del agua. 10. Como dijimos al iniciar, el mar está lleno de sorpresas y para muestra, basta ver la colección de fotografías que un pescador ruso tiene de cientos de peces espeluznantes que encuentra al navegar. ¿Te atreves a nadar en el mar después de ver este vídeo y la perturbadora colección del ruso? Con información de La República, La Neta Noticias e Instagram. Fotografía especial. Fotografía del texto, CNT. Video, YouTube. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.